Yo, Hip Hop Universal Esto es 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 Hip Hop Universal Escribo desde el mismo banco Puedo sentir la vida, vida que te estoy rapeando Ya no te estés preocupando Que viva la vida, viva el Hip Hop y su bando Mira como break están bailando Graffiti en la ciudad y DJs escracheando Que el rap no es tuyo, ni Hip Hop te está esperando Cuatro elementos de estandarte es lo que vamos aportando Desde México hasta todos los países Hip Hop Penéfico sanando cicatrices Dime si no importa lo que dices Si es MC quiere puta así que lo televisen Dime si no importa lo que digo Si hay niños en la calle, futuro del rap latino Si no pesa la cultura, si no pesa la cultura Si te pones la camisa quiero ver cuanto te dura Mi cuarto es frío pero cálido contento Mi cuarto es frío pero cálido contento El instrumento refleja los sentimientos Movimientos, movimientos, son los cimientos Acumulando cada día conocimientos En esta vida se viven aprendizajes Cristaliza, el poder de la palabra con obras materializa Acción realiza, vivo el momento mientras otros van a prisa Con el fuego del bumba, banda sonora de mi radio Hip Hop se pinta, otros lo bailan, es efecto secundario Magnitud de logaritmo, van, escala, sube y pega ¿Cómo? Constantemente suspicacia y con entrega La rotación de la lógica Acción, reacción, situación cronológica Pensamiento universal, energía del tercer cielo Somos creación, mentes creativas en asfalto La rotación de la mañana Ya no, 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 ya, ya no, 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 ya no. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es... universal!